La Argentina se encuentra frente a una crisis inédita. Ante el cansancio por la falta de respuestas a la grave situación, se producen manifestaciones en todo el país. En los grandes centros urbanos hay saqueos a locales comerciales y supermercados. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Lejos de brindar una solución, esta medida aumenta la tensión de las protestas que estallan luego del discurso presidencial. En la Plaza de Mayo, las fuerzas del orden reprimen duramente a los manifestantes. La cifra de muertos crece y el clima de malestar se agudiza. Finalmente, al caer la tarde, un helicóptero con De la Rúa a bordo despega de la azotea de casa de gobierno. Tras dos días de furia social, el presidente abandona el poder. Con él, se termina el ciclo de políticas neoliberales para la economía argentina. El país parece caminar al borde de su propia disolución. Carlos Saúl Menem Nació el 2 de julio de 1930, en Anillaco, provincia de La Rioja. Sus padres fueron Saúl Menem y Mojive Aquil. Realizó sus primeros estudios en aquella provincia. Y luego, se instaló en Córdoba, donde cursó la carrera de abogacía. El 15 de septiembre de 1937, en la ciudad de Córdoba, nació Fernando de la Rúa. Sus padres fueron Antonio de la Rúa y Eleonora Bruno. Luego de cursar la secundaria en el Liceo Militar General Paz, ingresó a la universidad, donde se recibió de abogado. Por su parte, Carlos Menem se desempeñó como defensor de oficio de los militantes peronistas encarcelados en 1955. Más tarde, profundizó su actividad política y se unió a la resistencia peronista, lo que lo llevó a pasar varios meses preso durante el año 1957. Al recuperar su libertad, fundó la Juventud Peronista de La Rioja y se convirtió en asesor legal de la Confederación General del Trabajo, CGT. Al año siguiente, fue nombrado presidente del Partido Justicialista de su provincia. En 1964, viajó a Siria, donde conoció a una riojana que dos años más tarde se convertiría en su esposa, Zulema Fátima Yoma. Con ella, tuvo dos hijos. Posteriormente, se trasladó a España, donde se entrevistó con el exiliado Juan Domingo Perón. Este encuentro consolidó a Menem como el principal referente dentro del partido justicialista de su provincia. Con el regreso de la democracia, en 1973, Fernando de la Rúa, quien desde su juventud era militante de la Unión Cívica Radical, obtuvo su primer cargo importante. Fue elegido senador por la Ciudad de Buenos Aires, en la que residía desde los años 60. Mientras tanto, en marzo de 1973, Menem fue elegido por primera vez gobernador de La Rioja, con el 67% de los votos. En septiembre de ese año, se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales. El triunfo le permitió a Fernando de la Rúa postularse como candidato a vicepresidente junto a Ricardo Balvin. Menem, finalmente, se impuso la fórmula liderada por Perón, quien comenzaba así su tercer mandato. El 24 de marzo de 1976, se produjo un nuevo golpe de Estado, que impidió a Menem cumplir con su mandato como gobernador de La Rioja. Los militares lo mantuvieron preso hasta 1978. Al ser liberado, volvió a su provincia, y se incorporó al estudio de abogacía de sus hermanos Eduardo y Munir. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Con el fin de la Guerra de Malvinas, el 14 de junio de 1982, el gobierno militar del comandante Leopoldo Fortunato Galtieri terminó de desmoronarse. La dictadura llamó finalmente a elecciones para el 30 de octubre de 1983. Mientras Menem optaba por ser candidato a gobernador, De la Rúa soñaba con ser presidente. Sin embargo, en las internas de la UCR, fue derrotado por Alfonsín. Así, volvió a postularse como senador por la capital federal. Al término de los comicios, los dos lograron ser electos. El triunfo del radical Raúl Alfonsín en su camino a la presidencia provocó dentro del justicialismo un proceso de cambios profundos que tuvo a Menem como un actor principal. Junto con Antonio Cafiero, Carlos Grosso y José Manuel de la Sota conformaron la renovación. Una línea interna que se hizo con el control del partido en 1986 e impuso elecciones internas para elegir autoridades partidarias y definir candidaturas. Al año siguiente, y en las elecciones de diputados y gobernadores, Menem logró su reelección como gobernador, mientras que Antonio Cafiero obtuvo la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hacia 1988, la Argentina vivía una dura crisis económica. Pese a los esfuerzos del presidente Alfonsín y al constante cambio de ministros de Economía, la situación empeoraba día a día. De forma inesperada, en las internas justicialistas del 9 de julio de 1988, la fórmula presidencial Carlos Menem-Eduardo Dualde se alzó con el triunfo. Al año siguiente, la crisis económica culminó en un proceso hiperinflacionario. Mientras la pobreza y el desempleo aumentaban y el poder político del presidente se diluía, Menem, en campaña, prometía el salariazo y la revolución productiva. Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los hermanos... Su eslogan de campaña, síganme, no los voy a defraudar, simbolizó el nacimiento de una nueva mayoría política. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. El 14 de mayo de 1989, se realizaron las elecciones presidenciales. La fórmula del Partido Justicialista obtuvo el 47,5% de los votos, frente al 32,5% de los radicales Eduardo Ángelos Juan Manuel Cacela. Carlos Saúl Menem era el nuevo presidente de los argentinos. El año 1989 marcó el fin de la llamada Guerra Fría que enfrentaba a Estados Unidos con la Unión Soviética desde 1945. Un conjunto de rebeliones en países bajo el control soviético aceleraron la desintegración del comunismo que culminó con la caída del Muro de Berlín. En este contexto, Estados Unidos se convirtió en el máximo y único poder mundial. En Argentina, el gobierno alfonsinista llegaba al final de su mandato inmerso en una gran crisis económica e institucional. Frente a la desbordante situación, Alfonsín decidió adelantar el traspaso de mando para el 8 de julio de 1989. Carlos Saúl Menem comenzó su gestión en medio de una economía devastada, una gran recesión y una deuda externa que absorbía la mayor parte de los ingresos del Estado. Una vez instalado en el poder, el presidente dejó de lado sus promesas de campaña y siguió las recomendaciones de los grandes organismos de crédito internacional. Para el Fondo Monetario Internacional, la solución a la crisis argentina era reducir el papel del Estado y anular cualquier intento de regulación de la vida económica. Con estos objetivos, el peronismo de Menem comenzó a desmantelar el modelo de Estado que su propio partido había construido en los años 40. Menem solicitó poderes especiales al Parlamento que se tradujeron en las leyes de emergencia económica y social y de reforma del Estado. Bajo el amparo de estas leyes, cerca de 400 empresas estatales pasaron a manos privadas, gran parte de ellas de origen extranjero. Esto va a ser el proceso de reforma del Estado. Producto de la ley que ustedes ya conocen, es el marco general y estos son los decretos que tienden a poner en ejecución esta legislación que es de corte netamente revolucionario. Detrás del plan transformador del presidente Menem se encontraba el núcleo duro del pensamiento económico neoliberal. Sin embargo, la hiperinflación no mostraba señales de disminuir. Buscando controlarla, en diciembre de 1989 se estableció el plan Bónex. Con este se reemplazaron los depósitos bancarios por títulos de deuda pública a 10 años. Sin embargo, el plan fracasó y la hiperinflación superó el 1000%. En busca de una solución, el ministro de Economía Hermann González fue desplazado y el primero de marzo de 1991 asumió Domingo Cavallo. Pocos días después, el flamante ministro logró que el Congreso sancionara la llamada Ley de Convertibilidad. El austral, la moneda en curso de entonces, fue reemplazado por el peso. Se estableció entonces un tipo de cambio fijo de un peso igual un dólar. Lo que exigía que el Estado tuviera reservas en dólares que respaldaran el 100% de los pesos en circulación. El resultado del plan conducido por el ministro Cavallo tuvo un éxito inmediato. De la mano de su ministro de Economía, Menem controló la hiperinflación. Pero alentado por este éxito, continuó con su plan de desmantelamiento del sector público. Nuevas leyes afectaron las áreas de salud y educación de las provincias. Con el cierre de miles de ramales ferroviarios, pueblos enteros quedaron condenados al olvido. Estas medidas produjeron el empobrecimiento de gran parte de la población y el incremento de la desigualdad entre las provincias. En 1993, con la reforma del sistema previsional, el plan económico parecía imparable. A partir de ese momento, las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, AFJP, se encargaron de administrar de forma privada los aportes previsionales de los trabajadores y patrones. Al tiempo que se desarrollaba y profundizaba el plan del ministro Cavallo, la Argentina establecía un fuerte vínculo con los Estados Unidos de la mano del ministro de Relaciones Exteriores, Guido Ditela. Durante la Primera Guerra del Golfo, se enviaron dos barcos argentinos a Irak y se abandonó el llamado Movimiento de Países no Alineados. Este cambio de posición para la Argentina tuvo una grave repercusión interna. Dos cruentos atentados, uno en 1992 a la Embajada de Israel y el otro en 1994 a la AMIA se cobraron la vida de decenas de personas. Hacia 1993, Carlos Menem era el eje de la escena política nacional. El presidente contaba con un amplio consenso social, producto de la estabilidad monetaria. El neoliberalismo implementado por el ministro Cavallo le dio seguridad a aquellos que tenían empleo, mientras el crédito y el dólar barato facilitaron la llegada de las últimas innovaciones tecnológicas y de los viajes al exterior. Mientras tanto, el desmantelamiento del aparato productivo se aceleraba y miles de fábricas cerraban sus puertas. Como consecuencia, la cifra de trabajadores desocupados iba en constante incremento. Pero a pesar de esto, el menemismo gozaba de una importante adhesión social. En ese clima, Carlos Menem impulsó la reforma de la Constitución. Para lograr su objetivo, firmó el llamado Pacto de Olivos junto al líder de la oposición, Raúl Alfonsín. Entre mayo y agosto de 1994 se elaboró y sancionó la nueva Constitución Nacional. El texto incluía la reelección presidencial y la reducción de su mandato de 6 a 4 años. También se creaba la figura del jefe de gabinete y el consejo de la magistratura. Todavía no sé a quién me voy a votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones... Menem tenía el camino libre para iniciar su campaña y postularse así a un nuevo mandato. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. Pero dos meses antes de las elecciones, cuando piloteaba un helicóptero, murió Carlos, su hijo mayor. El presidente redujo sus actividades proselitistas, pero continuó su campaña. Finalmente, el 14 de mayo de 1995, los comicios dieron como ganador a la fórmula Menem-Rucauf con el 50% de los votos. Con esta victoria, el menemismo robustecía su poder y se lanzaba a su segundo mandato con un enorme respaldo popular. ¡Vamos con Menem y con Rucauf! Yo, Carlos Saúl Menem. El segundo mandato de Carlos Menem tenía dos nuevos objetivos. La flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud. Ambas afectaban los intereses de los sindicatos y los derechos laborales. Pero esta vez, la reacción no se hizo esperar. El 8 de agosto de 1996, un paro general le demostró al presidente cuál era la posición ante el gobierno de buena parte del sindicalismo. A pesar de esto, Menem se mostraba firme en sus convicciones y prosiguió con su plan. Sin embargo, las consecuencias del modelo empezaban a ser visibles y preocupantes. la desocupación y subocupación habían trepado al 18%. Además, el 25% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. En junio de 1996, los pobladores de Cutralcó y Plaza Wincul, dos ciudades neuquinas fuertemente afectadas por la privatización de YPF, cortaron durante varios días la Ruta Nacional 22 en protesta por su situación desesperante. ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Fue el comienzo de un ciclo de fuertes reclamos sociales. En las elecciones del 30 de junio de 1996, Fernando de la Rúa se convierte en el primero en ocupar el cargo como jefe de gobierno de la ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reforma constitucional de 1994 le había dado ese nuevo estatuto a la ciudad y el radical que veía crecer su figura resultó vencedor con el 40% de los votos. Hacia 1997 el modelo neoliberal empezó a mostrar fisuras y se desencadenó una fuerte recesión. Los cortes de ruta y las marchas de desocupados empezaron entonces a generalizarse por todo el país. Por su parte los distintos líderes de la oposición comenzaron a coincidir en un mismo espacio político para formar un proyecto alternativo. Fue así como en agosto de 1997 los dos partidos más importantes de la oposición se unieron. En el día de la fecha se reunieron los dirigentes de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín Fernando de la Rúa y del frepaso Carlos Chacho Álvarez Graciela Fernández Meijíde Dante Caputo y Alberto Flamarique estas coincidencias programáticas y electorales se unificarán bajo el nombre Alianza por el Trabajo la Justicia y la Educación. Su propuesta se basaba en la transparencia la ética y la defensa de las instituciones aunque se proponía mantener la convertibilidad como única forma de evitar el regreso de la hiperinflación. Fernando de la Rúa triunfó en la elección interna sobre Fernández Meijíde y se erigió como candidato a presidente. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Durante su campaña construida con una habilidosa estrategia de marketing político se lo mostraba como un hombre serio que encarnaba la antítesis de la corrupción y la ambición de poder representada por Menem. El 24 de octubre de 1999 la voluntad del electorado se inclinó por la fórmula Fernando de la Rúa Carlos Álvarez con el 49% de los votos frente al 32% que obtuvo la de Eduardo Dualde Ramón Ortega. Le coloca la banda al señor presidente de la nación doctor Don Fernando de la Rúa. El nuevo presidente asumía su cargo en medio de un preocupante contexto económico y social. En busca de una solución el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional que a cambio de un crédito exigía un nuevo plan de ajuste. Esto llevó a que José Luis Machinea el ministro de Economía implementara un recorte del 13% en salarios y jubilaciones estatales al tiempo que aumentaba los impuestos. Estas medidas generaron gran malestar en la población. A mediados del año 2000 el presidente enfrentó un escándalo político en el Senado de la Nación. En abril de ese año se había aprobado la Ley de Reforma Laboral. Los rumores apuntaban a que el gobierno había otorgado millonarias coimas tanto a senadores oficialistas como opositores para que votasen afirmativamente. El vicepresidente Álvarez decidió investigar los hechos y exhortó a De la Rúa a que tomara cartas en el asunto. El presidente realizó cambios menores en el gabinete pero mantuvo en el poder a los sospechosos de pagar las coimas. Al verse desautorizado Álvarez renunció a su cargo. Con el que me ha honrado la ciudadanía. Compatriotas el vicepresidente nos ha comunicado su renuncia. Es un hecho importante. Esto aumentó la desconfianza de la población hacia De la Rúa quien tampoco lograba frenar la recesión económica. En diciembre de 2000 el presidente anunció que la Argentina había obtenido un blindaje financiero que le permitiría afrontar la crisis. Sin embargo para marzo de 2001 el fracaso del plan ya era rotundo. Entonces el ministro de Economía presentó su renuncia. Ricardo López Murphi fue nombrado nuevo ministro de Economía y anunció nuevos recortes en los gastos del Estado en las áreas de salud y educación. Esto fue rechazado ampliamente por la ciudadanía y en apenas 15 días López Murphi debió renunciar a su cargo. En busca de una solución De la Rúa recurrió al creador de la convertibilidad Domingo Cavallo. El ministro exigió al Congreso la entrega de poderes especiales y una vez obtenidos comenzó a renegociar con los acreedores la creciente deuda externa. En junio de 2001 finalizaron las negociaciones del llamado Mega Canje. El acuerdo beneficiaba exclusivamente a los acreedores externos y a los sectores financieros de la economía. Para garantizar las ganancias de estos grupos Cavallo promovió la ley de intangibilidad que prohibía al Estado utilizar los depósitos privados. También se sancionó la ley de déficit cero. En cumplimiento de esta ley el ministro anunció nuevos recortes salariales a empleados estatales y la cesación de pagos a proveedores. Estas medidas solo lograron aumentar el descontento social que ya era mucho. Este malestar se tradujo en las urnas en el llamado voto bronca cuando las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 el voto blanco o nulo alcanzó la cifra histórica del 21%. Estos resultados evidenciaban la fragilidad del presidente de la Rúa y de la Alianza y el generalizado descrédito que caía sobre toda la clase política. La Argentina había vivido más de tres años de recesión y tenía en esos meses una tasa de desempleo del 18,3%. Al mismo tiempo el 40% de la población vivía bajo la línea de pobreza. Miles de argentinos se agolpaban en las embajadas con miras a salir del país mientras que otros sobrevivían en la economía informal. Pese a este panorama de la Rúa se mantuvo firme en su política económica. 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana es decir en billetes sin embargo la situación se agravó la desconfianza de los grupos económicos y la creciente fuga de capitales llevaron al gobierno a restringir el uso de dinero por parte de los ahorristas. Era el nacimiento del llamado Corralito. Mientras Cavallo viajaba a Washington para negociar con el FMI el presidente de la Rúa intentaba convocar a un pacto nacional con los partidos políticos. El único que respondió positivamente fue Menem recién liberado de prisión domiciliaria por una acusación de contrabando de armas ocurrida bajo su gobierno. El presidente de la Rúa se encontraba en un punto crítico de su mandato. El 19 de diciembre de 2001 una ola de saqueos se produjo en distintos centros urbanos del país. Ante la escalada de los acontecimientos el presidente habló en cadena nacional y declaró el estado de sitio. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Inmediatamente después del discurso miles de personas en todo el país salieron a las calles en protesta. La noche del 19 de diciembre calles y plazas se llenaron de caceroleros que se organizaban detrás de una sola consigna contundente que se vayan todos. Desde la madrugada del 20 de diciembre de 2001 los manifestantes se instalaron en la plaza de mayo y el congreso para expresar su descontento hacia el gobierno. Con el transcurso de las horas el clima se fue tensando cada vez más. El gobierno ordenó el desalojo de los manifestantes de la plaza de mayo. Esto se tradujo en una represión policial indiscriminada que dejó como saldo varios muertos y decenas de heridos. Acorralado ante un pueblo hastiado sin capacidad de respuesta y aislado políticamente Fernando de la Rúa presentó su renuncia el 20 de diciembre de 2001. El 21 de diciembre de la Rúa regresó a casa de gobierno y derogó el estado de sitio. Ese día la justicia prohibió su salida del país y el expresidente fue acusado de homicidio reiterado lesiones y presunto abuso de autoridad por la represión que había ordenado en las últimas 48 horas de su gestión. La partida de Fernando de la Rúa inició la llegada de varios presidentes provisionales en medio de una gran crisis económica política y social. En un clima de movilización constante de incertidumbre económica por el cese de pagos a los acreedores externos y de finalización de la convertibilidad el país inició el proceso de normalización institucional. En las elecciones del 27 de abril de 2003 Menem se postuló y resultó primero con el 25% de los votos. Muy cerca de él se ubicaba Néstor Kirchner con el 22%. Era necesaria una segunda vuelta entre estos dos candidatos. Sin embargo ante la certeza de una derrota rotunda Menem decidió dar un paso al costado. Mientras Néstor Kirchner se convertía en el presidente de los argentinos Menem comenzaba un lento pero inexorable retiro del poder. Los gobiernos de Menem y de De la Rúa son los más claros representantes del neoliberalismo en la Argentina. En esos años a imposición de un discurso único apoyado y avalado por grandes grupos mediáticos y corporativos se hace carne en los dos partidos populares que se suceden en el poder. En este contexto el Menemismo se convertirá en el máximo exponente de las recetas económicas impulsadas desde los grandes centros financieros del mundo. El gobierno de De la Rúa lejos de cuestionar este modelo transita su corta y agónica gestión de gobierno profundizando las medidas neoliberales. La crisis del neoliberalismo es la crisis del país y de ella se sale a partir de 2003 cuando la ciudadanía decide que los políticos que representan este pensamiento poco a poco comiencen a ser parte del pasado.